También tengo otras ovejas que no son de este redil dijo Jesús Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Otros, una sola palabra para un mensaje completo No buscando cada uno por lo suyo propio sino también por lo de los otros Cristo vino para servir para los otros Cuando nosotros pensamos en los otros alguien dijo con mucha razón Tú conseguirás lo que tú quieres cuando ayudan muchas personas a conseguir lo que ellos quieren Pensar en los otros Cristo siempre buscó el bienestar de los otros E incluso murió por los otros Cuando busque a los otros Dios se encarga absolutamente de ti Y no hay mayor seguridad que estar en la mano del que sustenta toda la tierra Y no hay mayor seguridad que estará Gracias por ver el video